amigos ahora nos vamos a lanzar a la feria de chiapa de corso vamos a ver qué tal está qué juegos podemos encontrar hoy es el primer día y lo hicieron gratis todo el transporte va a ser gratis ida y vuelta y aproximadamente yo le calculo que dos horas de juegos gratis no sé desde qué hora se empezó esas dos horas gratis pero es lo que vamos a investigar hoy me acompaña también aquí la cámara de algo anda que anda que anda como anda y febe travesuras nada más cuánta cola taxi taxi listo amigos hemos llegado tío hemos llegado qué tal rápido ya llegamos bonita ya estamos en la feria vamos a ver qué juegos encontramos esto me voy a adentro suena mi mochila pues dice navaja o algo suena esa cosa pues no sé qué es fácil a un reviste cuando se da la cola güey a ver la cola miren la cola miren la cola amigos para los a la máquina que miedo que mí a mí y donde se sentirá más fuerte en medio a cara la verdad no tardamos tanto para subir yo creo que unos 10 15 minutos si nos hicimos pero creo que va a valer la pena a la máquina y este que agárralo y no lo pusieron este no lo pusieron seguro a la máquina no pusieron seguro agarra tu serpa burro siente que va a tronar esta cosa no vámonos no ay no la bajes esta potente esta potente esta potente esta potente la panamina esta chida va a tronar esta cosa no, va a tronártelo tranquila tranquilízate por favor ay auxilio ah la maquina y ese que? excelente servicio todo chido ya no dice vamos otro dos vueltas valio la pena también hay juegos para niños ahí esta la rueda de la fortuna casi prácticamente son los juegos que estuvieron en la feria chiapas no 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 yo digo que si yo vomito yo no he comido es que depende de muchos la persona algunos cuando están llenos si vomitan yo ahorita porque no he comido nada voy a vomitar es que nosotros no hemos comido es que vamos a vomitar pero no será que nos va a pasar mira como va esta muy impotente y tomas tu cabello de carne pesado yo ya le saque pero va a subir a la maquina es que ya no estuvimos yo soy miedoso para los ojos pero no los voy a disfrutar ay 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 juan juan pero no 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 pero analysis Agárrense fuerte, agárrense fuerte, agárrense fuerte, agárrense fuerte, no quiero vomitar, no quiero vomitar, no quiero vomitar, nadie ha puesto esto, ah si, ya casi, ya casi, no, a la madre, no manches, no manches. Agárrense fuerte, 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 ag ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora va de reversa amigos! ¡No manches! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uah! ¡Ay, mi ojo! ¡Hola, entienden! ¡Suscríbete! ¡Me pasaron todo! ¡Uhh! Aquí hay más juegos, aquí hay más para niños... y únicamente pagas 20 pesitos por tres pelotitas acércate como que te mueve la cabeza bueno amigos ya recorrimos un poquito de la feria la verdad yo lo vi bien hay muchos que se quejaron porque pues lo hicieron en un lugar que es de terracería pero pues hay puntos buenos y puntos malos a mi parecer creo que los juegos están chidos están divertidos o no sé si porque hoy fue gratis pero de ahí no sé qué opinan ustedes déjenlo aquí en comentarios y les late que la feria fuera aquí en este terreno o fuera en el parque central ya salimos de la feria y pues vamos a agarrar otra vez el transporte público yo les recomendaría que si vienen a la feria o bien al sopecorso se vengan en transporte público porque la verdad si vienen en coche va a ser un gran rollo y miren cuánto está ahí el tráfico y no se ha movido desde que estábamos aquí haciendo cola sigue ahí creo que llegamos más rápido caminando que en colectivo que miren no avanza nada la cola desde la feria allá por nestlé estaban pasando los colectivos pero de tanto tráfico tardaban mucho mejor decidimos venir caminando nos hicimos yo creo que 20 minutos nos hicimos 20 minutos o media hora más o menos pero en colectivo iba a ser mucho más y pues ahorita hay más gente que está caminando ya los carros que si no nos están dejando pasar y bueno amigos así es como llegamos ojalá les haya gustado mucho este vídeo comenten aquí abajo a qué juego se subiría siganme en tiktok termatravesura y en instagram también el link lo voy a dejar aquí abajito y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós